Las quemaduras en el rostro y las manos son las más comunes al momento de manipular pólvora indebidamente. Niños y adultos están expuestos, especialmente en temporada decembrina. Para contrarrestar este flagelo, el gobierno lo hacemos mejor, emprendió una campaña que es respaldada por muchos ciudadanos conscientes del peligro que representa la pólvora. El mensaje que le diría a sus papitos es que no a la pólvora, porque es un perjudicial para sus hijos. Pueden perder una mano, la vida, y eso no es un juego para niños. Que tengan mucha precaución, tengan mucho cuidado con eso. El uso de la pólvora es un peligro para los niños, para las personas adultas también. Y que no usen pólvora porque eso es un peligro para ellos. Nosotros como adultos debemos manejar esa situación de que los niños no tengan acceso a la pólvora, como al traqui-traqui, a todo lo que tenga que ver con la pólvora. Pedirle a la comunidad que se abstenga del uso de la pólvora, porque daña muchas familias y deja un trauma muy grande en cuanto a la niñez, porque los niños que han sido quemados, mutilados por la pólvora, les deja un daño psicológico en su vida. Hay otros medios de pasar en familia, de sentirse a plena y pedirle, en vez de tomar la pólvora, como un entretenimiento, buscar la Biblia y leerla. La tradición se lleva, pero de verdad, de verdad, eso no es bueno, porque ya hay muchos casos de gente quemada, niños sobre todo. Entonces los adultos tenemos que tener conciencia y decir en esta Navidad no a la pólvora. Amen a sus hijos, pero que no le compren pólvora. El gobierno lo hacemos mejor, convoca a los alcaldes del Cesar a tomar medidas de control y vigilancia. ¡Gracias!